Con la participación de más de 1.700 personas de centros educativos y de bandas independientes se realizó el desfile del 15 de septiembre en la ciudad generaleña. La mañana inició con un pequeño acto en la Catedral de San Isidro de El General, con la participación del director regional del Ministerio de Educación Pública, Homer Fonseca, la alcaldesa Vera Corrales y el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Un sol radiante fue la acompañante de los participantes en un desfile ordenado y que en esta ocasión salió muy puntual. Las unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja lo encabezaron. Para este año la Comisión Cívica escogió al Hospital Escalante Pradilla como dedicado. Funcionarios quienes participaron en la actividad se mostraron muy agradecidos. Bueno, para nosotros es un placer que nos hayan dedicado este desfile a tantos que ya han pasado, ¿verdad? Y para mí, de igual manera, es un honor representar a cada uno de los compañeros de trabajo del hospital, gente desmerada con mucha vocación. Y agradecerles a la Comisión Cívica Cantonal el privilegio que nos dan y a toda la comunidad de Pérez Celedón. Posteriormente inició la presentación de los centros educativos, entre ellos el Centro de Enseñanza Especial, que este año cumple 50 aniversarios y llegaron con una delegación de 135 participantes. Este año, como tenemos el 50 aniversario de la institución, decidimos traer una representación que abarcara no solamente lo que era el baile y las parejas de chicos, sino también la carroza. De ahí que tenemos esta representación con tantos, con diferentes elementos, por así decirlo. La delegación más grande de este año fue la Escuela y Colegio La Asunción, con unos 300 participantes. Creemos lo más importante, que es un sueño que hemos deseado durante 63 años, haber tenido la primaria y la secundaria juntas. Por lo tanto, se logró el proyecto, que tanto un proyecto bastante ambicioso y para la gloria de Dios lo hemos alcanzado, de poder construir la sección de la primaria, la parte de la secundaria. Traemos, les presentamos en esta mañana, en esta celebración de los 194 aniversarios de la independencia de nuestra querida patria, traemos una delegación de 300 estudiantes con el personal docente administrativo. En el desfile hubo gobiernos estudiantiles, bastoneras, abanderados, puristas, bandas y más. Primeramente agradecidos con la institución por darnos la oportunidad y también orgullosos de representar al colegio en esta bonita actividad del 15 de septiembre. Bueno, van tranquilos ustedes, un poco relajados acá. Ah, sí, hoy, por dicha, el sol no se presentó así como que muy fuerte, pero vamos aquí con mucha calma, con mucha calma y ahí vamos todos bien. Que se mantenga así hasta que lleguen al parque. Exactamente, eso es lo que esperamos. Siempre tenemos que estar acá, es un deber cívico y patrio, ¿verdad?, enseñarle a los muchachos que también tenemos que amar a nuestro país, Costa Rica. No solamente ser excelentes estudiantes, ser buenos estudiantes, sino también ser gente de principios y de valores, ¿verdad? También llegaron tres bandas independientes, la alfa elemental, el legado y el escuadrón que se encargó de cerrar. De esta manera se vivió un desfile más en San Isidro del General, lleno de alegría y mucho fervor patrio.